He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad que es seña de identidad de la institución monárquica y mi gratitud a la reina cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Estas han sido las palabras de su majestad el rey don Juan Carlos I, un anuncio que esta mañana ya comunicaba el presidente del gobierno Mariano Rajoy tras recibir una carta sencilla y directa del monarca. El presidente del gobierno daba este anuncio y además resaltaba que será mañana cuando se convoque un consejo de ministros extraordinario con el objetivo de cumplir las previsiones constitucionales, ya que al ser una abdicación habrá que aprobar una ley orgánica tal y como señala el artículo 57.5 de la Constitución española. Yo espero que en un plazo muy breve las cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de su majestad el rey. Renuncia al trono una figura histórica tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra. Y es que fue el 22 de noviembre de 1975 en las cortes españolas cuando se produjo el acto de coronación de su majestad el rey don Juan Carlos a los 37 años de edad, momento histórico que contó con la asistencia de jefes de estado y de gobierno. El rey se convirtió así en el principal artífice de la reforma política. La Constitución estableció como forma política del estado la monarquía parlamentaria en la que el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Destacará además el papel de don Juan Carlos I que jugó en el golpe de estado de 1981 cuando los poderes constitucionales estaban secuestrados en el parlamento. Su reinado sin duda marca la etapa de transición democrática por la que ha pasado nuestro país tras la muerte de Franco. Han sido 39 años de reinado y en los que los últimos años su estado de salud y la posible imputación de su hija en el caso nos han hecho que el monarca pase algún momento complicado. Pero no podemos olvidar su paso por la transición española, el apoyo a la unidad europea y que su contribución a la hora de estrechar relaciones diplomáticas han sido objeto de diversos homenajes, reconocimientos, premios y galardones internacionales como el premio Carlo Magno. Su sucesor, su hijo, el príncipe don Felipe, poco a poco ha ido adquiriendo protagonismo y cada vez más respeto y fama dentro de la opinión pública española. El príncipe de Asturias a sus 45 años se convertirá en Felipe VI. Don Felipe de Borbón llegará a la corona siendo el mejor preparado de la historia. Durante el pasado año fue el miembro de la familia real con más actividades oficiales en España y en el extranjero. Ahora lanzamos una pregunta, ¿contará con la misma popularidad y carisma que su padre?